El lago Castiñeiras Es una subida bastante interesante Hace muchísimo calor, más de 30 grados Estoy todo embadurnado de crema solar A no quemarme Y ahora estoy descansando aquí en estos molinos Un ratito para seguir la subida Mirad el senderito que hay por aquí abajo No sé si bajar la bici Y meterme un poquito por aquí Voy a investigar Cuidado con la cabeza aquí Aquí hay escaleras de piedra Un poquito resbaladizas Un poquito, bastante resbaladizas Y ahí era como una acera de piedra Antiguo molino con su piedra ahí Era como un armario Ahí ponían una tabla Aquí apoyaban la tabla Aquí se nota el marco Donde iban las puertas Y era un armario Se nota aquí la marca del segundo piso Mirad que ventana Esto está todo comido por la mareza Se notan las vigas también Donde metían las vigas, los huecos Aquí otra ventana Inclusive, ostras Mirad, aún queda aquí Un antiguo hierro del molino Se ve abajo que está hueco, claro Que de abajo pasa el agua Se ve abajo El camino sigue y sigue, pero ya me he dejado la bici ahí atrás. Por aquí ya puedo ir con la bici. Está guapísimo, además bastante extenso según he visto en un mapa. Ostras, y por aquí sigue otro camino hacia arriba. Pero lo voy a dejar para otro día. Voy a dejar este recorrido que está más o menos cerca de mi casa para otro día. Y ya sé que puedo continuar con la bici más adelante y pasar los molinos. ¡Gracias! Ya, está calentucha el agua. ¡Viva! 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 6.000 años tiene esta tumba. 6.000 años... Casi que es más antiguo que las pirámides. La gente y sus desperdicios. Aquí que estoy un poco apartado de la gente, voy a comerme un bocadillo. Aquí estoy apartado de la muchedumbre. Bueno, voy a ponerme un poco de crema solar, voy a ver si relleno las cantimploras de agua. Parece que no soy el único que cuelga macas por aquí. Casi me he metido una hostia aquí porque quién se le ocurre tirar arena de mitad de un camino. Que bajando, madre mía. Casi me la pego, eh. Madre mía, el sendero que me he metido por aquí para la gravel, chungo, chungo. Pero ahí abajo veo un camino asfaltado que va a donde quiero ir yo, que es a Marín. Voy a bajar ahora a Marín. Quiero ver si encuentro un sitio donde poder colgar la hamaca y se vea toda la ría al fondo. Voy a ver si lo encuentro en un sitio así como discreto. Estos son unos anclajes de Amox para proteger la corteza de los árboles. Y voy a colgar la hamaca del Decathlon. Recordad comprar esto de un color vistoso. Pero un color rojo y tal estaría bien porque es más visible. Por ejemplo, a mí se me ha caído antes y no lo encontraba, pero más o menos el brillo lo ha detectado. Pero si fuera de color rojo, mucho mejor todavía. Y ahora fijaos dónde colgar la hamaca del Decathlon. Vais a flipar. Mirad qué vistas de la localidad de Marín. Porque allí en una de sus playas me espera mi mujer, mi hijo, mis sobrinos que vamos a pasar la tarde allí. Cuidón, verdad. No está que esperaroppos. Me dispara ya, le paye Wasnopa. No está assembleden aquí. N' 23 de la sombra, no estáemente bien. ¡No te vamos a atバイ socially שgar a los perros! Más, estés, pero lo sé ya no llega. Bueno, carretera y ahora es todo para abajo, hacia Marín. Ya estoy en la playa de Aguete, por fin. Te voy a pagar, te caigo. Ya estoy en la playa de Aguete. Y ya estoy en la playa de Aguete. Gracias.